¿Qué pasa? La llegada de estos pacientes, no en la totalidad, pero sí una muy importante, evitar la llegada de estos pacientes a optimistas. Al día de hoy ya el hospital tiene 62 camas UCI habilitadas y lo que hemos venido a ver es principalmente la estrategia de las camas con cánulas nasales de alto flujo. En este caso de hoy el hospital ya ha llegado a habilitar 80 camas con CNAF, que son estas cánulas, lo que nos permite otorgar a la región una capacidad bastante importante de oxigenoterapia de manera temprana a pacientes que vienen con problemas respiratorios y de esta forma prevenir y evitar la llegada de estos pacientes, no de la totalidad, pero sí de un número importante, evitar la llegada de estos pacientes a utilizar una gama UCI. Por tanto una estrategia que es muy buena sin duda es tratar de que todos los pacientes que requieran oxígeno, implementar este sistema de administración de flujos altos de oxígeno, con lo cual evitamos que los pacientes ingresen a nuestras unidades. En forma habitual el ingreso de pacientes que requieren oxígeno a alta concentración, que tienen una neumonía por COVID, ingresan con alrededor del 70-60% de ventilación mecánica. En el momento que nosotros implementamos las cánulas de alto flujo, alrededor del 20-30% están ingresando, por tanto baja mucho la cantidad de ingresos. Las cánulas de alto flujo, o CNAF, como se dicen acá, son aparatos que proveen oxígeno y que tienen distintos beneficios con respecto a las mascarillas, convencionales de oxígeno. Los principales beneficios que tienen son que aportan un flujo mayor de aire y un ácido 2, o sea un aporte de oxígeno constante que es determinado y uno sabe específicamente y certeramente cuánto oxígeno está recibiendo el paciente. Aparte de proveer el oxígeno y el flujo, tiene beneficios en que proveen una presión de vía aérea que se puede como asimilar a los pacientes con ventilación mecánica. Obviamente a un nivel menor, pero que proveen una presión positiva en la vía aérea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!